La entrevista con el resto de la CACI ha dejado algunas respuestas, pero también bastantes preguntas a partir de las respuestas, producto de esta situación de cambio que vive la Federación Peruana de Fútbol, que además se mezcla con el tema de la pandemia, y que ha dejado una serie de dudas, porque sí, se perciben las buenas intenciones. Podemos coincidir con los cuatro pilares madre para la organización del fútbol de menores. Pero hay otros temas como la bolsa de minutos, como confiar en los clubes o tratar de convencerlos en base a la buena voluntad. También estrategias que ya se han intentado, que se han planteado y que tampoco han dado resultados, que no terminan de quedar tan claras. Lo que pasa, Michael, es que, y este es un tema bastante largo y bastante viejo. Yo entiendo, hay mucha gente que dice, ¿para qué la bolsa de minutos? El que es bueno juega y el chico que se gana. Y hay técnicos que lo dicen y tienen razón, en el fondo tienen razón. Pero eso funciona en un lugar donde hay estructuras y nosotros tenemos un problema de estructuras. Tenemos un problema de que de 20 equipos de fútbol profesional, 10, 11, como mucho, trabajan en menores y los demás no trabajan en menores. O lo hacen de una manera muy, muy... Ahí la única vía de competencia importante para el futbolista como línea de carrera es primera división. Exacto. Entonces, ¿qué genera la bolsa de minutos? De que por lo menos el dirigente de primera división diga, ah, tengo que tener cuatro o cinco chicos en la mira. Si después lo sacan de Alianza, lo sacan de la U, lo sacan a préstamo porque no encuentras ninguno de su nivel, bueno, por lo menos le estás dando un espacio a otros. Si tú no fuerzas con la bolsa de minutos a que eso exista, jugarían poquísimos chicos, jugarían poquísimos... O sea, prácticamente habrían equipos que no se preocuparían ni siquiera del promedio de A. Además está a prueba del ojo del entrenador que puede pedirte, oye, di a este chico jugar en Vallejo. Entonces, ¿qué ha pasado con esto de la bolsa de minutos? Hay equipos que sí se han dado cuenta, Huancayo, por ejemplo, que en reservas tiene un gran equipo, Cusco Fútbol Club, Melgar, Vallejo, Manucci, que de repente trabajando en menores, abaratan costos, tienen un primer equipo más barato, empiezan a subir... Lecaros es un buen ejemplo. Lecaros es el mejor ejemplo de Cusco Fútbol Club. Hoy día juega en Botafogo un jugador que empezó a jugar en Garcinazos porque existía la bolsa. Si no hubiera existido la bolsa, Lecaros no hubiera jugado de ningún... No hubiera aparecido en el fútbol Lecaros. O sea, entonces, sí, para todo hay una justificación y como, digamos, como idea general, casi como idealismo, sí, pero no tendría que haber bolsa. El que es bueno juega y el que no es bueno no juega. Pero acá tenemos que forzar las cosas. Si no las forzamos, no se dan por convicción. Yo creo que este año la bolsa es mucho más fácil que la de otros años, porque esta bolsa es sub-20, con lo cual tú puedes elegir 19 años, 18 años, 17 años, 17 años. La del año pasado. Hay otra cosa que tal. La del año pasado era tantos minutos para 90 y tantos, tantos minutos, o sea... Pero la del año pasado era una bolsa sub-22, no era una bolsa sub-20. Pero era específica. Ahora, es válido que el nuevo grupo de trabajo que ingresa pueda discrepar con algunas decisiones de la anterior y tratar de reformular o reencaminar la estrategia. Pero yo vi, o bueno, yo percibí desde mi lugar, que había algunas diferencias en su manera de entender esta manera de que crezca la formación de menores, pero no había un plan concreto para reemplazarlas. No, porque si yo determino y detecto que eso no está funcionando y lo voy a cambiar a la mitad, porque esto es a la mitad del proyecto anterior, tengo que tener ya la respuesta de cómo reemplazarlo. No voy a hacer que esta respuesta o que este plan B termine siendo incluso menos beneficioso, desde el punto de vista de ellos, que el plan A. Independientemente de que el tema del COVID pueda generar algunos cambios dentro de... Es un año particular, pero a ver. El gran argumento de Ernesto para el torneo de menores es un tema económico, ¿no es cierto? Habló de 4 millones de soles que se habían gastado 8 millones de soles. Pero el presidente de la federación acá nos ha dicho que ha tenido el mejor año de ingresos. ¿Tú lo dijiste? No, lo dijo, 30 millones de soles. Y además dijo la vez pasada que el fútbol peruano valía 3 veces más de lo que valía cuando se vendió. Entonces, económicamente la federación no es una federación con problemas. No es un problema económico. No es un problema económico, por lo menos palabras, estamos hablando de las palabras textuales del presidente de la federación. Entonces, el otro argumento que utilizó, que es que había una perversa utilización de los fondos, que estoy seguro que había, de eso no tengo ninguna duda, es algo perfectible, o sea, es algo que se puede mejorar. Es algo que se tiene que mejorar. Y que lamentablemente sabemos que es parte de la mala formación en todo sentido. Ahí está el trabajo de la federación. Y ahí está el trabajo, lamentablemente, lamentablemente, lo que decía Ernesto, vuelvo a decir, él idealizaba de alguna manera la cosa, pero la federación se tiene que comprar el pleito. Porque si no se compra el pleito, y Daniel Amet tenía ese proyecto, era un proyecto muy caro, muy ambicioso, y que requería de mucha gente y de mucho trabajo, si no lo hace, lamentablemente no vamos a crecer, porque por inercia no lo van a hacer. Sí, sí. Y sabes que no me terminó gustando y por eso, de alguna manera, se lo dije de manera frontal, el tema de la pregunta, porque noto más que lucha y más que algún tipo de actitud para poder cambiar todo lo que ha pasado a nivel de menores en la historia de nuestro país, nosotros como que resignación, no hay, es como que, no, esto es insostenible porque cuesta mucho, ¿no? Pero tendría que haber una solución o un punto medio, como tú dijiste, ¿no? O sea, ok, hemos decidido, porque a ver, yo pregunto, ¿cómo planeas lo del próximo año si todavía la federación no te ha dado cuál va a ser la inversión? O sea, yo puedo estructurar el mejor plan del mundo y me dicen, no, no vas a poder. ¿Por qué? Porque solamente vas a tener este dinero. Entonces tengo que cambiar todo. Entonces, a estas alturas, yo creo que ya se podría tener decidido, o al menos ir conversando sobre, vas a tener este presupuesto para tu plan de menores, a nivel nacional. Ok, perfecto. En base a eso, tú estructuras tu plan. En todo caso, podría ser una solución. Si es que no quieres que pase lo que de alguna manera pasó con Daniel Amet, que de repente era demasiado caro el presupuesto del plan de desarrollo que él tenía. Independientemente de que lo necesitamos, porque lo necesitamos sí o sí. Claro, pero tiene que una comunión entre nuestra realidad económica. Entonces, ¿cómo convenzo, si ese es el argumento de Ernesto Aracaki, a los dirigentes, porque él cree que en el convencimiento se puede llegar a un punto en el que se pueda desarrollar este tipo de situaciones, si desde la jefatura de menores digo que es insostenible y no conozco la realidad económica de la federación peruanera? Pero además, ¿cómo te convenzo si no te doy competencia? O sea, si yo soy presidente de un equipo de provincias y no tengo que competir a nivel de sub-15, de sub-17 y de sub-20, ¿para qué tengo equipos? Para que jueguen en la región donde no es medida y donde esa competencia no me va a permitir que mis jugadores lleguen a la selección. Porque para venir a jugar un torneo a fin de año, como se han hecho los torneos nacionales eternamente, sí, salen jugadores. Los muy buenos llegan igual. O sea, el que es bueno lo van a encontrar igual y lo van a descubrir igual y va a terminar apareciendo. Porque el que es buen futbolista va a terminar llegando. Mira, tenemos ejemplos en, en Huánuco no se hacía nada y Fano y el Cholito Ávila son de Huánuco y son buenísimos y mira la carrera que han hecho. De Piura, o sea, aparecen jugadores en provincia, los que son buenos aparecen, se terminan metiendo a las selecciones, los terminan encontrando en los clubes. Ahora, el gran tema está en que, en agarrar al jugador que no es tan bueno, pero que tiene condiciones y a nivel, a partir del entrenamiento y a partir de la repetición y a partir del día a día, volverlo un jugador importante. Y a lo mejor te terminas encontrando con un jugador que de repente no tenía tanto talento y termina siendo un jugador fundamental. O sea, yo no quiero ni pensar los jugadores que deben de haber en el centro del país en términos de volantes de contención por la capacidad aeróbica que deben de tener. O sea, debe haber un millón de chicos que deben de correr todo el partido, pero si no les das competencia y no les das espacio y Huancayo no se dedica a sacar a esos jugadores, ¿quién los va a sacar? Eso es lo que preocupa aparecer de manera circunstancial, como en el caso de Cueva, ¿no? Claro, no. Cueva es de Huamachuco, Trujillo. Eso es lo que preocupa. Cueva no es producto del trabajo de menores. Si no va a haber centenario, parece que no va a haber, ¿no? Después de lo que nos ha descontado Ernesto de la calle. No, no va a haber. Después, no convulga con la bolsa de minutos. Entendí más o menos que va por... Que no le parece una solución. Exactamente, va por esa línea. Pero es que claramente no es una solución, esos son paliativos. Pero yo creo que sí son decisiones que te encaminan a la solución. Porque la solución es que los clubes se pongan, asuman la responsabilidad. Bueno, como los clubes no la quieren asumir de manera natural, por diferentes motivos, o la mayoría de los clubes, entonces tienes que encaminar a que lo terminen haciendo de una u otra forma. Ahora, es cierto que no puedes obligar a todos de la misma manera, porque los ingresos son diferentes para todos. Entonces, ahí está la tarea de la federación. De me siento contigo, con Alianza puede ser diferente, porque Alianza ha tenido ingresos extraordinarios en los últimos años, ¿no? Con la buena gestión. La bolsa además no se trata solamente de poner al futbolista, se trata de que si yo me preocupo, que tengo que perder a un futbolista, a ese futbolista lo voy a preparar para poder ponerlo. Le voy a dar más bola, me voy a preocupar por él, voy a estar más pendiente de lo que hace, de su crecimiento. Lo voy a mejorar. Pero además, los clubes tienen que entender, los clubes de, por ejemplo, todas las regiones del país, que esto es también una vía de trabajo para toda la gente de las regiones. O sea, no es solamente que me voy a preparar mi equipo para que juegue bien la 15, la 17 y ganar. No, es una vía de que ingrese mucha gente con capacidad, que hay entrenadores, formadores, preparadores físicos, todo. Para mí el mejor ejemplo, los ejemplos más gráficos son cuando lo dices con nombres. O sea, Fano y Ávila, y los digo porque son los más representativos, los Fano y Ávila que hoy día existen en Guanucos tienen que jugar en Alianza Universidad. No tienen que venir a jugar a la U. Exactamente. Tabara tendría que ser jugador del Grau. Tabara de Cristal tendría que ser el ídolo del Grau. Y Grau tendría que venderlo en 2 millones de dólares a Tabara y hacer un complejo deportivo, porque Tabara es de la zona. Es de ahí. Y juega en Cristal. O sea, eso es lo que el dirigente de provincia tiene que cambiar. El Tabara que existe en Piura no se le puede volver a ir a Cristal. Tiene que quedarse en el Grau. Y tiene que ser jugador del Grau. Entonces, el día que entiendan eso y el día que vendan a un jugador, si no se roban la plata y la meten al club, les va a gustar. Ahora, si se la roban seguramente les va a gustar más, pero no van a meterla en el club de nuevo. Pero a lo que voy a decir, le van a agarrar un gustito a formar jugadores. Exactamente. A mí me llama la atención la diferencia de perfiles. Amet permanentemente en esta discrepancia con las personas que toman las decisiones al momento de invertir. No digo que uno esté mejor que el otro. Simplemente la diferencia de los perfiles. Uno en una lucha permanente con las cabezas de la federación para explicarle su punto de vista. Y por otro lado, hay muchas coincidencias entre los pensamientos que percibimos de parte de las altas instancias de la Federación Peruana de Fútbol y algunas de las ideas que ha expuesto Ernesto Aracati. Esa es una cosa que me llamó la atención, la diferencia de perfiles. Yo, al menos en este caso, pretendía escuchar algún tipo de idea respecto a cómo se estaba pensando hacer el próximo año, independientemente de la pandemia, porque seguramente iba a generar una serie de cambios. Pero tener claras las cosas, cómo se iban a manejar desde los aspectos que se han encontrado negativos o que no han tenido o no han dado solución para justamente que funcione del lado del desarrollo del fútbol de menores. Yo no creo que Ernesto Aracati, por más de que pueda ser muy capaz y que tenga claro que ese va a ser el pilar de su trabajo, que convencer únicamente de la palabra a los clubes va a funcionar. Porque no funcionó antes. Es lo último que yo haría. Lo otro que yo no veo posible es organizar el Mundial. Difícil. O sea, después de cómo va a quedar el país al final de esta pandemia, que esperemos que tenga un final, ¿no? Todos lo esperamos en el 2021, en octubre del 2021, tener seis estadios prácticamente nuevos con lo que cuesta cada estadio. Además, ha habido un compromiso del gobierno, que yo estoy seguro que el gobierno, lo último que debe tener en la agenda de una lista de siete millones de cosas, el Mundial Sub-17 debe estar en el puesto número, en el último lugar. O sea, y con toda la razón, además. Entonces, no veo cómo... Además, un Mundial que nos lo dieron por mérito, nos lo dieron por... Bueno, ya lo habíamos perdido, ¿no? Y nos lo consiguió Domínguez de nuevo porque nadie lo quería. Porque lo que está pasando con los Mundiales de Menores es que en un momento se volvieron muy atractivos porque... Salvo que la FIFA lo financie todo, ¿no? Salvo que venga FIFA y diga, yo pago los estadios y pago todo y hago todo. Pero le está pasando eso a FIFA, que nadie quiere los Mundiales de Menores porque terminan siendo un gasto fuerte para el país que no necesariamente se termina recuperando. De hecho, en Brasil el Mundial... Ya está bien, vamos a hablar del Mundial de Mayores. El estadio de Manaos en Brasil es un elefante blanco. Y en Rusia también hay varios estadios que el de Sarans no se volvió a usar. O sea, en fin. Con eso ya hay un tema un poco más complejo. Yo creo que la única forma de que se haga el Mundial es si la FIFA viene y dice, bueno, ¿cuánto cuesta el Mundial? Tanto y yo pongo todo. El Estado peruano no va a poner un sol. A lo mejor le dará facilidades tributarias, acceso a determinadas cosas para que se pueda hacer, pero si no, no veo manera que el Estado peruano ponga un sol en el Mundial del Sub-18. De acuerdo. En todo caso, también quedaron algunas respuestas como este trabajo que ya está programado. A mí me preocupa, ¿sabes por qué? De las Sub-18, Sub-16, Reserva. A mí me preocupa esto de las ideas, ¿sabes por qué? Porque yo lo entrevisté acá que hace cinco meses. Y he escuchado las mismas respuestas. Entonces, ya que había pasado cinco meses y él había ingresado dos meses antes, o sea, son siete meses más o menos que él tiene el cargo o un poquito más, y escucho las mismas respuestas. Entonces, eso me genera mucho más incertidumbre, mucho más preocupación sobre qué es lo que nos espera o cómo se va a trabajar en menores. Eso me genera más preocupación. Lo otro que no se termina de definir en el torneo es lo de la bolsa, ¿no? Todavía no terminan de decir cuántos minutos van a hacerlo. Y eso hubiese sido interesado preguntarle porque es una decisión que le corresponde a él. No es una decisión que le corresponde a Villavicencio, ¿no? La última vez lo que nos dijo era que iba a haber bolsa de todas maneras. Tú eres Víctor Villavicencio. ¿A quién recurres para decidir el tema de la bolsa? Tienes que ir donde Aracaki porque es el jefe de la técnica de menores. Yo hubiese esperado encontrar un espíritu más combativo porque entiendo que Aracaki es quien tiene el poder de convencer a diferentes personas importantes en la federación de lo valioso que es invertir en menores. No sé si esto esté ocurriendo o sean pensamientos más alineados de personas que no necesariamente entienden la influencia del trabajo de menores. No sé si esto está ocurriendo o sean pensamientos más expertos de bebida. No sé si esta onda.